... Vamos a entrevistar ahora a un compañero que nos está escuchando con mucho gusto que es un profesor universitario de un tema que te va a interesar a vos como compañero y también a todos con estas circunstancias que estamos viviendo que es nada menos que un especialista en mafias un querido compañero italiano que está radicado en Argentina hace muchos años que nos ha enseñado muchísimo este tema y que nosotros creemos que algo de eso hay en estos sucesos que han sucedido en estas manipulaciones del odio en estos grupos que aparecen financiados por no sé quién Buen día Rocco Carboné ¿Qué tal Martín? Buen día Gracias por esperarnos y gracias por la cita No, por favor, a ustedes por la invitación Uno cuando pasan estas cosas raras piensa si no habrá alguna mafia atrás de estas cosas porque hay muchos intereses, mucho dinero negro, muchas cosas que se mueven Mira Martín, lo que te puedo decir es que hay una mafiostidad me parece a mí imperante en la Argentina Voy a hacer un ejemplo no referido al caso de la vicepresidenta al atentado sino un ejemplo referido a los días previos respecto de ese atentado para tratar de consolidar una idea respecto de la mafiosidad imperante del territorio nacional cuando hablamos de mafias hablamos de organizaciones criminales organizadas de gran escala que funcionan sobre distintos a caballos de distintos territorios nacionales y además tienen poderes intercontinentales yo he tratado de estudiar una de esas mafias que es la Andrangueta Calabresa territorio de donde viene la familia Macri ancestralmente pero más allá de estas cuestiones cuando hablamos de mafia hablamos de un principio, te diría, cognitivo de un principio lógico de un principio psicológico que es el contrapunto o el continuum entre lo legal y lo ilegal cuando se manifiesta este principio lógico que demuestra el vínculo entre la legalidad y la ilegalidad estamos frente a acciones que pueden ser calificadas de mafiosas las mafias son efectivamente como te decía grupos criminales organizados que empalman que anudan cosa que tendemos a pensar de manera separada alejada lo legal y lo ilegal exactamente ahora bien una explicitación de ese principio lógico lo vimos en estado de actividad en los días en los días previos al atentado a la vicepresidenta vimos escenas repetidas por todos los canales de televisión ampliamente comentados por los medios masivos de comunicación sobre violencias que la policía de la ciudad la policía de capital federal llevó a cabo en el barrio de Recoleta en contra de sujetos en contra de subjetividades muy conocida dentro del ámbito político el gobernador de la provincia de Buenos Aires por ejemplo Axel Chistilov lo vimos ahí en la concentración de Recoleta y escuchamos en un handy de la policía de la ciudad el gobernador es una persona más no tiene fueros entonces se le puede hacer cualquier cosa un ejemplo otro ejemplo vimos imágenes dramáticas imágenes propias de la de naufragios de un hijo que iba a visitar a su madre me refiero a Máximo Kirchner que iba a visitar a la vicepresidenta y la policía de la ciudad lo insultó lo empujó le pegó etcétera que además es un es un hijo que como todo hijo tiene el derecho de ver a su propia progenitora pero que además digamos iba a ver a una vicepresidenta y él tiene un cargo representativo dentro del parlamento nacional es un diputado ahora bien con todas estas escenas el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires en un tuit que publicó hace unos 10 días Axel Kicillof dijo que se trataba de violencias mafiosas y yo estoy totalmente de acuerdo con esa definición paso a explicar por qué porque efectivamente que vimos respecto de las actuaciones policiales vemos efectivamente que trabajadores porque los policías finalmente son trabajadores el trabajo como lo podemos definir como esa acción humana que modifica la realidad bueno los policías y las policías son trabajadoras me estoy refiriendo a la policía de la ciudad reprimió bueno es su especialidad se dedican al orden público y a la represión ahora como sabemos muy bien en los escuadrones policiales hay un policía o una policía que tiene una función específica que tiene una cámara y con esa cámara esa cámara tiene digamos un objetivo que es filmar la actuación del escuadrón policial para efectivamente ver si se extralimitan en el despliegue represivo ahora bien vimos con las escenas que estábamos comentando antes que muchos de esos policías con una cámara en mano no estaban dentro del escuadrón policial sino que estaban ubicados en las azoteas en los balcones en distintos lugares en altura en el barrio de Recoleta y con esas cámaras no estaban filmando la acción represiva de la policía de la ciudad sino que filmaban impunemente a manifestantes o sea a nenes nenas personas mayores personas de mi generación en fin que estábamos ahí bueno hay una actuación vinculada con esa lógica mafiosa que decía antes el contrapunto entre lo legal y lo ilegal mientras se desplegaba la represión algunos de esos policías ilegalmente filmaban a los y a las manifestantes entonces vemos ese principio ese contrapunto entre la legalidad y la ilegalidad entonces efectivamente estamos frente a una actuación mafiosa a una lógica mafiosa explícita desplegada por la policía de la ciudad pero que de encomendar esa lógica no solamente a la policía de la ciudad porque como sabemos muy bien como ciudadanos y ciudadanas que somos los cuerpos policiales los escuadrones policiales responden a pautas políticas responden a directivas políticas entonces si un escuadrón policial actúa de tales de tales o cual manera es porque está respondiendo a una orden política entonces la mafiosidad la vemos vinculada con la actuación legal y legal de los policías pero digamos esa actuación responde a una orden política que contiene un elemento de mafiosidad en su corazón vinculado efectivamente con la política explícita del ministerio de seguridad de capital federal bueno eso como para empezar y responder a tu pregunta uno entiende que los poderes que tienen intereses en argentina actúan sobre lo político porque se sabe que si el peronismo se consolida en el gobierno se le pone coto a las ganancias exageradas que quieren llevarse las corporaciones y también al manejo de la política que permite que esas corporaciones algunas de ellas mafiosas se establezcan como un vampiro estable digamos de la sangre de los argentinos porque uno piensa que estas cosas no pasan porque unos pibes son loquitos porque no tienen nada que hacer ¿no? hay mucha demasiada violencia para ser cierta demasiado odio para ser cierto parece una especie de actuación ya que estamos con actores de jerarquía y autores de jerarquía hay una cuestión autoral en esos guiones digamos de lo que sucede y eso necesita planificación necesita guión necesita un desarrollo ¿no? como en una serie y un fogoneo y un fogoneo y un fogoneo tal cual dirección dirección este y uno piensa qué cosas son este digamos estructurales dentro de las oficinas y qué cosas son en otras o en otros lugares que se pergreñan y desarrollan y controlan estas cosas ¿no? incluyendo la prensa claro sí exacto respecto dos cosas te diría para entrar en diálogo con esta intervención que acabas de hacer Martín el método mafioso una pequeña reflexión sobre el método mafioso porque cuando hay organizaciones criminales hay un método que se despliega bueno ese método mafioso pretende siempre sojuzgar a otro pretende a una otra edad aplicarle una ley que la podemos llamar como ley de la omertá esa palabra omertá en italiano no tiene no tiene una traducción inmediata en castellano pero la podemos traducir como ley de sordera silencio y ceguera y el corazón del método mafioso es la violencia y esa violencia puede ser simbólica o puede ser real la violencia es la herramienta fundamental de todas las mafias y sobre la violencia además se constituye se organiza la ideología de toda expresión mafiosa esto por un lado complementariamente una pequeña reflexión sobre el odio porque digamos en los últimos días efectivamente se está escuchando mucho esa palabra y se está la estamos escuchando mucho de muchos sectores políticos comunicológicos sociales ahora bien te diría que el odio es un sentimiento humano en mayor o menor medida el odio nos atraviesa a todas y todos a cada uno y a cada uno de nosotros o sea el odio concierne tanto a los individuos como a los grupos ahora bien todo odio es comparable con otro tipo de odio porque si uno escucha por ejemplo a la nación más escucha a periodistas de ese medio de comunicación diciendo que efectivamente en el campo nacional y popular hay odiadores seriales y si uno escucha a medios del campo nacional y popular dice que efectivamente la derecha o las derechas argentinas también está poblada habitada por odiadores seriales entonces parece que efectivamente hay un odio de un lado y un odio del otro y cuando efectivamente fuerzas distintas son comparables digamos el resultado cual es es que efectivamente todo el mundo es igual a todo el mundo la biblia es igual al calefón y entonces hay una confluencia en lo que llamamos antipolítica yo creo que hay una diferencia entre el odio del campo nacional y popular y el odio de la derecha el odio del campo nacional y popular tiene un corte tiene una temporalidad y es una temporalidad corta en cambio el odio de la derecha tiene una realización que se verifica en la voluntad en una voluntad aniquiladora en una voluntad de desaparición ¿qué quiero decir con eso? que el odio de la derecha desemboca inevitablemente en la desaparición desemboca inevitablemente en la aniquilación de la otredad quiero decir esto que la voluntad de desaparición la voluntad de aniquilación que vemos en el atentado a la vicepresidenta la tentativa de magnicidio eso es patrimonio solamente de ellos no es patrimonio del campo nacional y popular el campo nacional y popular puede odiar porque como decía antes efectivamente el odio nos habita en mayor o menor medida a todas y todos pero el odio de la derecha o de las derechas o de las fuerzas de las fuerzas conservadoras de las fuerzas reaccionarias confluye siempre en la misma acción en la desaparición en los vuelos de las muertes en los campos de concentración en las matanzas y en genocidios masivos en fin la voluntad de desaparición que veo desplegada en la argentina es herencia de las fuerzas represivas de las fuerzas políticas conservadoras de la fuerza política reaccionaria del campo nacional y popular entonces me parece que efectivamente no estamos frente a un odio simétrico sino que estamos frente a un odio asimétrico donde un odio que es el odio de la derecha implica el despliegue de una violencia que puede desembocar efectivamente en un magnicidio Rocco quiero decir que yo pensé que vos ibas a estar acá porque soy Nora Lafón porque quería que me firmaras el libro tuyo el libro que tengo tuyo pero bueno será otra vez pero además todo eso se oculta detrás de la hipocresía de estos atorrentes no, no no son hipócritas son siniestros son siniestros porque al llevar a la gente a sembrar tanto odio como para que los jóvenes terminen haciendo una cosa como esta que son siniestros realmente como la mafia si, si son muy hipócritas porque lo ocultan diciendo que ellos no hacen nada son los buenitos Rocco muchísimas gracias por este nuevo aporte que nos has dado bueno muchas gracias a ustedes por la cortesía de siempre un gusto verlas y verlos y a disposición para cuando quieran fue un domingo feliz Juan Domingo muchas gracias la mañana del domingo con Martín García al amigo todo al enemigo mi justicia porque en esto no se puede tener dualidad no se puede tener no se puede tener un saludo que en esto va a ser Gracias.